¿Por qué se han dado tantos embarazos en una misma comunidad? Sí, Guillermo. Sí, sí. Sí. A ver, el dato que se difundió no es un dato correcto. Bien. Nosotros desde la Dirección Provincial de Maternidad e Infancia trabajamos sobre embarazo adolescente juntamente con UNICEF desde hace tres años. Y con el Plan Nacional de Embarazo No Intencional en Adolescencia desde principios de este año. Así que estamos trabajando intensamente en ese barrio. Y los datos que nosotros manejamos no tienen nada que ver con esto que se difundió. Y entonces, ¿cuál sería el dato que usted maneja, que manejan las autoridades? Sobre 12 colegios, 11 colegios secundarios que hay en el barrio de Alto Comedero, que es una población estimada de alrededor de 100.000 personas, censadas tenemos 63.000, tenemos 11 colegios secundarios, y en total en los 11 colegios secundarios tenemos un total de 13 embarazadas. A ver, en 11 colegios, 13 embarazadas. En 11 colegios. De acuerdo a la población, estimamos que una cifra cercana al 20% de los embarazos corresponden a embarazos adolescentes. En una zona en la que la fertilidad es muy alta. ¿Es posible que la cifra que usted maneja haya un desfasaje, ya sea por cuestión cronológica, con la cifra a la que se ha accedido, de estos 30 embarazos? Yo desconozco porque esa es una información que surge del Ministerio de Educación, aparentemente. No surge desde salud. Yo puedo dar, Guillermo, las estadísticas de salud, y a mí las estadísticas que son oficiales, que son elaboradas por la Dirección de Estadísticas y Censo, y chequeadas por Salud de la Nación, las cifras que manejamos son otras. Te puedo decir que en el año 2015, el porcentual de embarazo adolescente era del 19%, en el año 2016 es del 18%, y en el año 2017 estamos en el 16.2%. A ver si vamos, poniendo foco, a ver, algunos datos del Ministerio. 13 embarazos en 12 colegios, de 63.000 personas censadas en el barrio, hay 374 embarazos, de los cuales 59 son adolescentes. Exactamente. ¿Y es el 20%? Es el 20%. Y entonces aumentó. ¿Y entonces aumentó? ¿Y entonces aumentó? ¿Y entonces aumentó? ¿Y entonces aumentó? Gracias.